¡Town! 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 ¡Toy fan! ¡Hola amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Banquito! ¿Cómo estás? Siempre veo tus vídeos. ¿Te gusta Fine Nuts Ads Freddy? No, la verdad no, pero me gustas tú aún. ¡Qué bueno Banquito! ¡Ven al cine! Oye, pero... ¿Pueses como pareja? ¡Sí! ¡Bésame! Y te mostraré mi terror y mi diversión. ¡Banquito! 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 ¡Estoy lleno de droga! Oye, ¿Town? ¿Sí? ¿Me puedes contar, por favor? Sí. Sí, sí, sí. La nueva historia del nuevo Fine Nuts Freddy's. Sí, hay una teoría nueva que dice... ...que... ...que me manden nubes. El Jorge Ingrance, amigo. ¿Cómo? ¿O sea, quieres que me desnude? Sí, pero es para la nueva teoría de Fine Nuts Freddy's. Es para la nueva teoría de Fine Nuts Freddy's. ¡Ah, sí! ¡A huevo! Ok, claro. Esto no sería como... ...paya... ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¿Hola? ¡Perdón, amigo! ¿Dónde caemos? Es el Hombre de Morado. El Hombre de Morado. ¿Por qué yo salió temblando de mi cuarto? ¿Por? No sé. Estaba hablando con alguien, ¿no? Con... ... ... ... ... ... ... ... Así es, Morado, como yo. ¡Que soy el Hombre! ¡Morado!